Tengo un corazón Multilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Serás nuda de panche en diante de tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer borbugas de amor por donde quiera Oh, hasta la noche en vela Morado en ti Un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer borbugas de amor por donde quiera Oh, hasta la noche en vela Morado en ti Un pez Para tocar de corales su cintura Y hacer silencios de amor bajo la luna Oh, pasar esta locura Holgado en ti Holgado en ti Un pez Plus, penny Primero en ti No en ti Bastante Que no me